Quiero que vean este spot y bueno, ahora lo comentamos. Dale, buenísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy interesante, muy interesante para analizar realmente. Muy bueno el hallazgo. Ayer se inició esta campaña de los deportistas argentinos que van a ir a los Juegos Olímpicos entrenando en suelo argentino. Y miren la gran frase que está en el spot que dice para competir en suelo inglés entrenamos en suelo argentino. Exactamente. Realmente. Sí.